Invitamos a los que puedan a colocarse de rodillas. Envitamos a los que puedan a colocarse de rodillas. Envitamos a los que puedan a colocarse de rodillas. Envitamos a los que puedan a colocarse de rodillas. Primera lectura Lectura del libro de Isaías Sí, mi servidor triunfará, será exaltado y elevado a una altura muy grande, así como muchos quedaron corrizados a causa de él, porque estaba tan desfigurado que su aspecto no era el de un hombre, y su apariencia no era más que de un ser humano. Así también él asombrará a muchas naciones, y ante él los reyes cerrarán la boca, porque verán lo que nunca se les había contado, y comprenderán algo que nunca habían oído. ¿Quién creyó lo que nosotros hemos oído, al quién se le reveló el brazo? Él creció como un retoño en su presencia, como una raíz que brota de una tierra árida, sin forma ni hermosura que atrajera nuestras miradas, sin un aspecto que pudiera agradarnos. Despreciado, despreciado, desechado por los hombres, abrumado de dolores y habituado al sufrimiento, como alguien ante quien se aparta el rostro, tan despreciado que no tuvimos para nada. Pero él soportaba nuestros sufrimientos y cargaba por nuestras dolencias, y nosotros lo considerábamos golpeado, herido por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras revertías y triturado por nuestras inequidades. Él castigó a los que jamás recayó sobre él, y por sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos cerrantes como dejas, siguiendo cada uno su propio camino, y el Señor hizo recaer sobre él las inequidades de todos nosotros. Al ser marcatado, se humillaba y ni siquiera abría su boca. Así como un cordero llevado al batadero, como una uveja muda ante el que la esquila, él no abría la boca, fue detenido y juzgado injustamente. ¿Y a quién se preocupó de su suerte? Porque fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por las rebeldías de mi pueblo. Se le dio un sepulcro con los malachores y una tumba con los impios. Aunque no había cometido violencia, me había extrañado su boca. El Señor quiso aplastarlo con sufrimiento. Se ofrece su vida en sacrificio, en preparación. Verá su descendencia, prolocará sus días, y la voluntad del Señor se cumplirá por medio de él. A causa de tantas fatigas, él verá la luz, y al saberlo quedará saciado. Mi servidor justo justificará a muchos y cargará sobre sí las faltas de él. Porque eso le daré una parte entre los grandes, y él repartirá el botín junto a los poderosos. Porque expuso su vida a la muerte y fue condenado entre los culpables. Siendo así que llevaba el pecado del mundo, él intercedía en favor de los culpables. Palabra de Dios. 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 en tus manos encomiendo mi espíritu yo me refugio en ti Señor que nunca me verá defraudado yo concluo con mi vida en tus manos tú me rescatarás Señor Dios fiel Padre en tus manos encomiendo mi espíritu Padre en tus manos encomiendo mi espíritu soy la de todos mis enemigos y la ilusión de mis propios destinos para amar mis amigos soy motivo de espanto los que me ven por la calle huyen de mi cuando en el caído en el olvido y el convertirme en una justa inútil Padre Padre en tus manos encomiendo mi espíritu Padre en tus manos encomiendo mi espíritu pero yo confío en mi Señor y te digo tú eres mi Dios mi destino está en tus manos líbrame el poder de mis de mi y de aquellos que me persiguen Padre en tus manos encomiendo mi espíritu Padre en tus manos encomiendo mi espíritu que brille tu luz sobre tus terrenos sálvame por misericordia por misericordia se fue muertes y paguenos los todos los que esperan en el Señor Padre Padre en tus manos encomiendo mi espíritu Padre en tus manos encomiendo mi espíritu en el o o o no no o ou o lectura de la carta a los hebreos Dios, hermanos, ya que tenemos en Jesús, el Hijo de Dios, un sumo sacerdote, insignia que penetró en el cielo, permanezcamos firmes en la confesión de nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de comparecerse de nuestras felicidades. Al contrario, Él fue sometido a las mismas pruebas que nosotros, a excepción del pecado. Vayamos entonces confiadamente al trono de la gracia, a fin de obtener misericordia y alcanzar la gracia de un auxilio oportuno. Cristo dirigió durante su vida terrena súplicas y plegarias, con fuertes gritos y lágrimas, a aquel que podía salvarlo de la muerte. Y fue escuchado por su humilde sumisión, y aunque era Hijo de Dios, aprendió por medio de sus propios sufrimientos, que significa obedecer. De este modo, Él alcanzó la perfección y llegó a ser causa de salvación eterna para todos los que le obedece. Palabra de Dios. Amén, Señor. Amén. Palabra de Dios. que entiendes a nuestra esperanza. Pasión de nuestro Señor Jesucristo, segunda mano. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús fue con sus discípulos a otro lado del torrente cerrado. Había de su lugar muerto y allí entró con ellos. Judas, el traidor, también conocía el lugar porque Jesús y sus discípulos se reunían aquí con frecuencia. Entonces Judas, al frente en un destacamento de soldados y de los guardias designados por los sacerdotes y los fariseos, llegó allí con parones, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que le iba a suceder, se adelantó y les preguntó, ¿A quién buscan? Le respondieron, a Jesús, el mazaré. Él les dijo, yo soy. Judas, el que lo entregaba, estaba con él. Cuando Jesús les dijo, yo soy yo, ellos retrocedieron y cayeron en tierra. Les preguntó nuevamente, ¿a quién buscan? Le dijeron, a Jesús, el mazaré. Jesús, reivindicó, ya les dije que soy yo, de manera que si me buscan a mí, dejen que esto se vaya. Así debía cumplirse la palabra que él había dicho. No he perdido a ninguno de los que me confiase. Entonces, Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al sirviente del sumo sacerdote, tostandele la oreja derecha. El servidor se llamaba Manu, que subdijo a Simón Pedro. Guarda de nuevo la espada. Yo tengo que pasar el trago amargo que me dio mi padre. El destacamento de soldados, con el tribuno y los guardias unidos, se apoderaron de Jesús y lo ataron. Lo llevaron primero ante Anas, porque era su pueblo de Caipás. Su sacerdote, su sacerdote, aquel año. Caipás, era el que había aconsejado a los vivos. Es preferible que un solo hombre juega por el pueblo. Entre tanto, Simón Pedro, acompañado de otro discípulo, seguía a Jesús. Este discípulo, que era conocido del sumo sacerdote, entró con Jesús en el patio del pontífice, mientras Pedro permanecía fuera en la puerta. El otro discípulo, el que era conocido del sumo sacerdote, salió, habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro, ¿No eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Él le respondió, No lo soy. Pedro, los servidores y los guardias se encalentaban junto al pueblo y habían encendido porque hacía frío. Pedro también estaba con él junto al pueblo. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su enseñanza. Jesús le respondió, Yo he hablado en público delante de todo el mundo. Yo siempre enseñé en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos. No dije nada en secreto. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que han escuchado mis palabras. ¿Ellos saben lo que yo he dicho? Apenas dijo esto, uno de los guardias al presente le dio una bofetada, diciéndole. ¿Has ido tú antes de nuestro sacerdote? Jesús le respondió, Si hablé mal, muestra en qué está lo malo. Pero si hablé bien, ¿por qué me pegas? Entonces, Anás lo envió abajo ante el sumo sacerdote Caipas. Si Juan Pedro permanecía junto a fuego, lo que estaban con él, le dijeron. ¿No eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó y dijo, No lo soy. Uno de los servidores del sumo sacerdote, pariente de aquel al que Pedro habría cortado la oreja, insistió. ¿Acaso no te pico con él en la huerta? Pedro volvió a negar y enseguida cantó el gallo. Desde la casa de Caipas llevaron a Jesús al pretorio. Era de mamugada. Pero ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y poder así participar en la comida de Pascua. Pilato salió a donde estaban ellos y les preguntó, ¿Qué emoción trae contra este hombre? ¿Qué emoción trae contra este hombre? Ellos respondieron. Si no fueron para el churro, ¿no te lo hubiéramos entregado? Pilato les dijo, Tómenlo y jútenlo ustedes mismos, según la ley que tienen. Los judíos se le dijeron, A nosotros no nos ha permitido dar muerte a la iglesia. Así debía cumplirse lo que había dicho Jesús cuando bendicó cómo iba a morir. Pilato volvió a entrar en el pretorio, Llamó a Jesús y le preguntó, ¿Eres tú el reino de Dios? Jesús le respondió, ¿Dices tú esto por tu propia cuenta o porque otros te lo dijeron de mí? Pilato reclipó, ¿Acaso yo soy el judío? Tus compatriotas y los otros sacerdotes te han puesto en mi mano. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús respondió, No es el mundo el que me ha hecho rey. Si el título de rey me viniera de este mundo, tendría gente a mi servicio que peleara para que yo no cayera en manos de las autoridades judías. Pero mi título de rey no viene de aquí abajo. Pilato dijo, Entonces, ¿Tú eres rey? Jesús respondió, ¿Eres tú quien lo dices? Yo he nacido y he venido al mundo para esto, para dar testimonio a favor de la verdad. Todo el que está por la verdad escucha mi voz. Pilato preguntó, ¿Qué es la verdad? Antes que esto salió a Dios nuevamente a donde estaban los judíos y les dijo, Yo no encuentro en él ningún motivo para abandonarlo, ya que ustedes tienen la costumbre de que pongan de libertad a alguien, en omisión de la páncola. ¿Quién Jesús es de la rey de los judíos? Ellos comenzaron a gritar diciendo, ¿A él no, a Rabás? Rabás era un bandido. Entonces, Pilato tomó a Jesús y lo azotó. Los soldados tejieron una corona de espina y se la pusieron sobre la cabeza. Lo revistieron con un manto pólvora y acercándose le decían, ¡Salud, rey de los judíos! Y lo cometeaban y Pilato volvió a salir y les dijo, ¡Miren! Lo traigo afuera para que sepan que no encuentro en él ningún motivo de condena. Jesús salió llevando la corona de espinas y el manto púrpulo. Pilato les dijo, ¿A qué tienen el nombre? Cuando los sacerdotes y los guardias lo vieron, gritaron, ¡Jusifícalo! ¡Jusifícalo! Pilato les dijo, Tómalos ustedes y los escenarios. Yo no encuentro en él ningún motivo para condenarlo. Los judíos respondieron. Nosotros tenemos una ley y según esa ley debe morir porque él pretende ser hijo de Dios. al oír al oír estas palabras, Pilato se alarmó más todavía. Volvió a entrar en el pretorio y preguntó a Jesús, ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió nada. Pilato le dijo, ¿No quieres hablarme? ¿No sabes que tengo la autoridad para soltarte y también para justificarte? Jesús le respondió, ¿No tendrías autoridad sobre mí si Dios no te lo hubiera permitido? Por eso más culpable es el que me entregó a ti. En ese momento Pilato trataba de ponerlo en libertad pero Dios gritaba, Si lo sueltas no eres amigo del césar porque el que se hace rey se opone al césar. Al oír esto Pilato sacó afuera a Jesús y lo hizo sentar sobre un estrado en el lugar llamado el empedrado en hebreo la era el día de la preparación de la paz alrededor del mediodía Pilato dijo a los niños ¿Aquí tiene su reino? Ellos vos esperaban Sácalo 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 Jusifícalo Pilato les dijo Voy a juzificar a su reino Los sacerdotes respondieron No tenemos otro reino entonces entonces Pilato se lo entregó para que lo crucificara y ellos se lo llevaron Jesús cargando sobre la luz salió de la ciudad para dirigirse al lugar llamado del cráneo en hebreo por allí lo crucificaron y con él a otros dos uno a cada lado y Jesús en el medio Pilato redactó la inscripción que decía Jesús en Nazaret rey de los judíos y la agrupó sobre la cruz muchos judíos leyeron esta inscripción porque el lugar donde Jesús fue crucificado quedaba cerca de la ciudad y la inscripción estaba en hebreo latín y griego los sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato no es chile el rey de los judíos sino si no está dicho yo soy el rey de los judíos Pilato respondió lo escrito está después que los soldados crucificaron a Jesús tomaron sus vestiguras y las dividieron en cuatro partes una para cada una tomaron también la purita y como no tenían oscura porque estaba hecha en una sola pieza de arriba hacia abajo se dijeron el te sí no la rompamos vamos a soltear para ver a quién le toco así se cumplió la escritura que dice se repartieron mis vestiguras y soltearon la purita esto fue lo que hicieron los soldados junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre María mujer de Cleopas y María Marta al ver a la madre y cerca de ella discípulo a quien él amaba Jesús dijo mujer este es tu hijo luego dijo al discípulo esta es tu madre y desde aquella hora el discípulo la recibió como soñan después sabiendo que ya todo estaba cumplido y para que la escritura se cumpliera hasta el final Jesús dijo tengo sed había un recipiente lleno de milagre empaparon en una esponja nadaron a una rama de hisopo y se acercaron a la boca después de beber en aire dijo Jesús todo está cumplido e inclinándose la cabeza entregó el espíritu nos ponemos de los pies le nos ponemos a Vir Era el día de la preparación de la paz. Los judíos pidieron a Milagros que hicieran quebrar la pierna de los crucificados y mandar a retirar sus cuerpos, para que no quedaran en la luz durante el sábado, porque ese sábado era muy solemne. Los soldados fueron y quebraron la pierna de los dos que habían sido crucificados con Jesús. Cuando llegaron a él, al ver que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado por la lanza y enseguida brotó sangre y el agua. El que vio esto, lo ha testigo. Su testimonio es verdadero y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera la escritura que dice, no le quebrará ninguno de sus huesos. Y otro pasaje de la escritura dice, verán al que ellos mismos traspasaron. Después de esto, José de la misma manera, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por temor a Dios, pidió autorización a Pilato para retirar el cuerpo de Jesús. Pilato se la concedió y él fue a retirarla. Fue también poder el mismo que anteriormente había ido a verlo de noche y trajo una mezcla que pesaba unos treinta kilos. Tomaron entonces el cuerpo de Jesús y lo envolvieron con menos, agregándole la mezcla de perfumes. Según la costumbre de seguridad, quien tiene nombre. En el lugar donde lo crucificaron, había una huerta, en ella una tumba nueva, en la que todavía nadie había sido secundado, como era para los judíos el día de la preparación, y el sepulcro estaba cerca. Pusieron allí a Jesús. Palabra del Señor. Palabra del Señor Jesús. Tomen asiento un momento. Bien, queridos hermanos y hermanas en el Señor, en este Viernes Santo, los únicos sacramentos que se entregan, el sacramento de la penitencia y de la unción de los enfermos, porque estamos a la espera de poder también resucitar con Cristo. El domingo de Ramos, mirábamos personaje por personaje. Hoy sin duda quisiera centrarme en un personaje que sigue siendo muy actual en la vida de nosotros, y que muchas veces nosotros nos hemos convertido y transformado. nos preguntaremos cuál será este personaje, cuál creen que hoy sobresale. vamos a hablar. Vamos a hablar. Sé que con la primera letra lo van a decir. La fe. Pilato. Así como después el personaje era Judas, hoy quisiera centrarme en el personaje de Pilato. Vemos que en Pilato, muchas veces nosotros, por miedo a perder la estima, el aplauso, los reconocimientos, por el afán de poder o no perder aquella amistad, situación, muchas veces nos vendemos al mejor postor. Y tenemos ese gesto de lavarnos las manos. Lavarnos las manos es hacer vista gorda a lo que está sucediendo en mi hogar, en mi trabajo, en mi comunidad, en mi familia, en mi comunidad eclesial. ¿Cuál es la actitud que tiene Pilato? Alguien podrá decir, tiene su corazón dividido o está entre la espada y la pared. Pero vemos que en Pilato pudo más el afán de poder. Porque, ¿qué le decían? Si lo sueltas, vas a perder, ¿qué? ¿El apoyo de quién? El César. ¿Y cuántas veces nosotros no denunciamos un hecho puntual? ¿Cuántas veces nosotros preferimos mil veces quedarnos callados ante una situación que ya no da más? Ante una situación que es ya tan evidente. Y aunque no sea evidente, podemos pedir que se investigue, que se aclare, que se despoje esa situación irregular. Es la actitud que tiene que tener un buen padre y una buena madre cuando se va dando cuenta que sus hijos se van descarrilando. Y entonces ahí es donde el papá y la mamá no tienen que gritar, sino hablar fuerte y claro y hacerle entender a sus hijos que son ellos los que deciden el camino de la verdad, el camino de la vida o el camino de sí mismo. Ya lo decía muy bien el gran San Agustín en ese hermoso libro, largo, extenso, La Ciudad de Dios. Y en ese libro, la síntesis es que San Agustín nos enseña que solamente existen dos amores. El amor a Dios que me lleva al servicio del hermano, pero el segundo amor es el amor a sí mismo que me lleva a odiar a mi hermano. Por eso qué importante, hermanos y hermanas en el Señor, cuando nosotros tengamos que hablar, alzar nuestra voz. Porque es que aquí en el Evangelio, si hay algo que a uno le enamora y le encanta de Jesús, es que Jesús siempre fue un hombre radical. ¿Y qué significa radical? Jesús siempre se fue por la raíz, nunca se fue por la ramita. Miren el lenguaje que Jesús usa, ustedes también se quieren ir, le dicen a los discípulos, porque Dios no amarra a nadie, Dios respeta la libertad. Y muchas veces preferimos estar bien con el otro, sabiendo que está en un pecado, en una situación, pero prefirió simplemente callar y seguir la corriente. Y es lo que nos hace acreedores a nosotros, a un pecado que muchas veces nosotros tampoco confesamos, que es lo que se llama cooperación al mal. El Catecismo nos enseña nueve maneras por las cuales podemos pecar, cooperando al mal. Y una de ellas es, el silencio, me lo callo, me lo guardo, me lo trago. Y es de alguna manera lo que Jesús en el Evangelio nos recordará más tarde, ese espíritu mudo. Entonces en un primer momento, cada uno de nosotros mire en qué personaje se centra. Pasemos a los personajes de afuera, los espectadores, los que gritaban que muera, crucifícale, suelta a Barrabás. Muchas veces también nosotros somos espectadores, vivimos esta vida en la orilla nomás, en mi metro cuadrado. Que nadie se meta conmigo, es mi vida, no te entrometas. Y entonces no nos involucramos, porque existen tres maneras de vivir esta vida que Dios nos dio. Vivir por vivir. Segundo, que mi vida la vivan los demás. Y la tercera, ser yo el protagonista. ¿Qué significa vivir por vivir? El ejemplo es, las vacas. ¿Qué hace una vaca? Come, duerme y bota lo que come. Muchos seres humanos, viven estando muertos en vida. La ley del mínimo esfuerzo. La segunda manera de vivir, vivir por los demás, es cuando nos dejamos manipular por los otros. Cuando somos carrito, hacemos todo lo que nos digan los demás. Y es triste de pronto cuando los papás quieren manipular a los hijos. Y que tiene que estudiar esto y ser esto. Pero si el hijo no es feliz en esa carrera, en esa profesión, tarde que temprano va a fracasar. Y ser el protagonista de mi vida es, ser responsable con mis caídas, con mis errores. Pero vivir según mi convicción, mi fe. Los espectadores son los que muchos llenaron el templo el día domingo, de Ramos, el día jueves santo. Hoy lo llenarán el día crucis. Porque es que tristemente hay una miscelánea que hace que la gente le dé más prioridad a lo que no debe darle tanto prioridad. La mayoría tiene ya en su cabeza que el día más importante es el domingo de Ramos. Y si no desecha, va a venir tan ramos como que no vinieron a la ceremonia. El viernes santo lo más importante es lo que estamos celebrando hoy. Porque en la palabra de Cristo, palabra vida, el día crucis es un acto de piedad, un acto de devoción. Pero muchos piensan que es más importante el día crucis que venir a acompañar la pasión y muerte de Cristo. Y que es acompañar a Jesús, contemplar el misterio de la cruz. Y aquí es donde me quiero detener. A veces confundimos cruz con enfermedad. A veces confundimos cruz con una limitación física. A veces confundimos cruz con un castigo. Y cuál es la cruz, o para que me entiendan mejor, cuál es la cruz que más pesa llevar el día a día. ¿Se acuerdan del evangelio de Jesús el Mateo cuando dice, carguen con mi yugo, porque mi carga es ligera. Y la cruz más pesada y difícil de llevar es la cruz del perdón. Cruz no es aguantarme a mi suegra. La cruz no es aguantarme a mi vecina. La cruz no es aguantarme a la persona que me cae mal hasta el hígado y que la quiero desgollar y partir en pedacitos. Esa no es la cruz. Cruz es perdón. Lo que hizo Jesús y lo que vamos a meditar en la noche. Perdónanos porque no saben lo que hacen. Pero mucha gente sí sabe lo que hacen. Otro dato de la pasión. Especialmente me quiero dirigir a todas las mujeres. Si ustedes se dan cuenta cuando a Jesús lo llevan ante Pilato y le golpean. Aquí es donde uno entiende que Jesús no nos mandó a ser mensos, sino mansos. Y miren que Jesús nos da hoy y nos recuerda que tenemos derecho a defendernos sin usar la violencia. Porque a veces somos perros mudos para hablar a tiempo, criticamos, opinamos, pero no nos involucramos. Y el mejor ejemplo es cuando hay tiempo de elecciones. La gran mayoría vota porque me lo recomendaron porque es simpático, pero nadie se toma la molestia de leer un poco la campaña, el plan de gobierno y después nos quejamos. O cuando hay reuniones laborales, reuniones familiares, reuniones de parroquia, de comunidades, no decimos lo que tenemos que decir. No expulsamos ese veneno, esa aspereza, no expulsamos esa corrección fraterna hacia el hermano o hermana que está haciendo piedra de tropiezo. Y eso, contra el hermano o hermana que me hace que sea hipócrita, desanrío, pero lo vuelvo después. Y mire que Jesús dice, si he dicho algo falso, algo malo, ¿por qué me pegas? Y es aquí donde invito a las mujeres, de hoy, de ayer, de siempre, ya pasó la época patriarcal. ¿Qué triste cuando una mujer se deja gritar y golpear del marido, del esposo, de la pareja? O que se deja golpear de los hijos. O que se deja maltratar física y psicológicamente. Cuando un matrimonio se ha convertido en un infierno. Porque muchas mujeres a veces en la ignorancia, Padre, como yo estoy casado, yo ya aguanto que él me tenga. Porque como el Señor dijo, hasta que la muerte no se paga. Entonces, aquí es muy importante. La iglesia permite lo que se llama separación de cuerpo. Entiéndase bien separación de cuerpo. Él por allá y ella por aquí. Si uno de los dos consigue y se va con la sucursal del cielo o con el salvavidas, está la luteria. Entonces, Jesús nos enseña hoy a saber argumentar. Cuando no estoy de acuerdo con algo. Si yo les pregunto a ustedes, ¿por qué creen en Dios? ¿Por qué están aquí? ¿Quién es Dios para ustedes, para sus vidas? Y por último, me sigo centrando en el verdadero sentido de la cruz. La cruz se hace pesada cuando la cargamos nosotros solos. Y por eso nos quejamos. Pero cuando no le entrega las cosas a Dios, es más llevanero. Es decir, cuando hacemos las cosas con amor. Por eso, cuando el esposo o la esposa falla, si uno de los dos lo ha hecho todo con amor, por supuesto que le duele. Pero tendrá la paz en el corazón de decir, traté de salvar mi hogar, mi matrimonio, mis hijos. Y por eso, cuando una persona se cierra el perdón, como es el caso entre hermanos, de sangre. Uno lo entrega a la oración. No podemos caer tampoco en la tentación de quedarnos hasta que Él venga y me pida perdón, no lo perdono. O frases como, yo no perdono, el que perdona es Dios. Es así que es una cruz. Por eso le pedimos hoy al Señor que nos dé la gracia de morir a nosotros mismos, a nuestros caprichos, a lo que nosotros queremos. Que podamos abrazar la cruz desde la fe, desde la unidad. Recuerde que en el diacruz, si nos vamos a dar cuenta que Jesús cayó tres veces, recordándonos que lo importante no es caerse, sino saberse levantar. Ojalá que en esta Semana Santa podamos resucitar con Cristo. Que esta semana que nos hemos preparado en la confesión, en las buenas obras, en la oración, el Señor nos dé mañana su luz para ir a hacer lo que hace un jardinero, ir podando lo que nos sirve en mi vida. Que aunque tengas mil problemas, mil batallas, las puedes vencer desde la cruz. A Cristo sea el honor y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos, queridos hermanos, por la Santa Iglesia de Dios, para que nuestro Dios, el Señor, le conceda la paz y la unidad, se digne protegerla en toda la tierra y nos conceda glorificarlo con la vida calma y serena. Dios, todo poderoso y eterno, que en Cristo has revelado tu gloria a todas las naciones, protege la obra de tu misericordia para que la iglesia extendida por toda la tierra del ser en tu fe inquebrantable en la confesión de tu nombre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios, nuestro Señor, que lo llamó, a los de mi mismo Padre, lo asista y proteja en bien de su iglesia para gobernar al pueblo santo de Dios. Hagamos silencio en esta oración. Dios todopoderoso y eterno, con tu sabiduría ordenas todas las cosas. Escucha nuestra oración y protege con amor al Papa Francisco, para que el pueblo cristiano que tú gobiernas progrese siempre en la fe, guiado por su pastor, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestro obispo, Óscar, por todos los obispos, todos los obispos, prepítulos y diálogos de la iglesia y por todo el pueblo santo de Dios. Oramos por nuestro Padre, el Padre Alexander. Dios todopoderoso y eterno, que con tu Espíritu, santificas y gobiernas a la iglesia. Escucha nuestras súplicas por tus ministros, para que con ayuda de la gracia, todos te sirvan con fidelidad, por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por nuestros hermanos para que Dios nuestro Señor abra los oídos de sus corazones y les manifieste su misericordia, de manera que perdonados sus pecados por medio del agua bautismal sean incorporados a Cristo. Dios todopoderoso y eterno, que fecunda sin cesar a tu iglesia con nuevos miembros, acrecienta la fe y la sabiduría de nuestros hermanos catecúmenos, para que renacidos en la fuente bautismal sean contados entre tus hijos. Oremos también por todos nuestros hermanos que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor reúna y conserve en su única iglesia a quienes procura vivir en la verdad. Dios todopoderoso y eterno, que congregas a quienes están dispersos y conservas en la comunión a quienes ya están unidos. Mira como da el rebaño de tu hijo, para que la integridad de la fe y el vínculo de la caridad reúnan a los que han sido consagrados por el único bautismo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por el pueblo odio, a quien Dios nuestro Señor habló primero, para que sea creciente en ellos el amor de su nombre y la fidelidad a su alianza. Dios todopoderoso y eterno, que confiaste en tus promesas a Abraham y a su descendencia. Escucha con bondad las súplicas de tu iglesia para que el pueblo de la primera alianza llegue a la plenitud de la salvación por Jesucristo nuestro Señor. Oremos igualmente por quienes no creen en Cristo, para que iluminados por el Espíritu Santo puedan también encontrar el camino de la salvación. Dios todopoderoso y eterno, concede a quienes no creen en Cristo que viviendo en tu presencia con sinceridad de corazón encuentren la verdad. A nosotros, ayúdanos a progresar en la caridad fraterna y en el deseo de conocerte mejor para ser ante el mundo testigos más auténticos de tu amor por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por quienes no conocen a Dios para que buscando con sinceridad lo que es recto puedan llegar hasta Él. Dios todopoderoso y eterno, tú has creado al hombre para que te buscara con ansia y hallara reposo al encontrarme. Concede que todos, aun en medio de las dificultades, por los signos de tu amor y el testimonio de los creyentes, se alegran en reconocerte como único Dios verdadero y Padre de todos los hombres, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los gobernantes de las naciones para que Dios nuestro Señor guíe sus mentes y sus corazones según su voluntad hacia la paz verdadera y la libertad de todos. Dios todopoderoso y eterno, en cuyas manos están los corazones de los hombres y los derechos de los hombres y los derechos de las naciones. Asiste con bondad a nuestros gobernantes para que con tu protección afiancen en toda la tierra la prosperidad de los pueblos, la paz duradera y la libertad religiosa. Amén. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Oremos, hermanos, a Dios Padre y Todopoderoso por todo lo que sufre la consecuencia del pecado en el mundo para que alejen las enfermedades o alimento lo que tienen en hambre, reviva a los encarcelados libere de la injusticia a los oprimidos dé seguridad a los viajeros conceda el regreso a los ausentes la salud a los enfermos y la salvación a los moribundos Dios Todopoderoso y Eterno consuelo de los afligidos y fuerza de los atribulados llegue hasta ti las súplicas de los que te invocan en cualquier necesidad para que puedan alegrarse al experimentar la cercanía de tu misericordia por Jesucristo nuestro Señor Daremos comienzo a nuestra segunda parte de este Viernes Santo en la adoración de la Santa Cruz donde nuestro hermano Diácono en procesión hará los tres cantos y nosotros adoraremos la cruz Mirá el árbol de la cruz venid adoraremos venid adoraremos Mirá el árbol de la cruz venid adoraremos en este momento será despojada la cruz para que cada uno de nosotros la adoraremos la hará primero el sacerdote quitándose su zapato su casulla y la en todo el pueblo santo de Dios y la en todo el pueblo santo de Dios Mientras adoramos la cruz, acompañamos este momento cantando. Nos vamos a acercar. Mientras adoramos la cruz, acompañamos este momento cantando. Mientras adoramos la cruz. 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 Mientras adoramos. Mientras adoramos la cruz. Mientras adoramos la cruz. Mientras adoramos la cruz. Mientras adoramos la cruz. Amén. 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 Mirante solo a ti, Señor, mirante solo a ti, Señor, mirante solo a ti, Señor, y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrarme ante tu asal, Señor, y no mirar atrás. Aquí me tienes, mi Señor, tratando de ser siempre bien. Aquí me tienes, mi Señor, tratando de ser siempre bien. Seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrarme ante tu asal, Señor, y no mirar atrás. Cantemos todos. Seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrarme ante tu asal, Señor, y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrarme ante tu asal, Señor, y no mirar atrás. Después de adorar la cruz de Cristo, se nos invita a meditar los dolores de la Santísima Virgen María, que mañana, que mañana, si Dios quiere, a las ocho de la mañana, mañana, podamos acompañar a la Santísima Virgen María y poder meditar sus dolores. Simplemente recordar algo de la pasión, cuando Jesús se entrega a su madre, hijo, ahí tienes a tu madre, madre, ahí tienes a tu hijo. Simplemente hoy, hijo, simplemente hoy, una oración de pregaria en primer lugar, no te canses de darle gracias a Dios, por la mujer madre que Dios te dio la vida. Los que la tienen ya descansando, sigue su legado, su huella de amor, para los que aún la gozamos con vida, ámala en vida, cuídala, respétala. Y quiero dirigirme también a aquellos hijos que han sido insolentes. Y hay una frase muy fuerte de la Palabra de Dios. Maldito, maldito el hijo que hace sufrir a sus padres. Hay de aquellos hijos que golpean a sus padres, que los insultan, que los abandonan. Y bendito los hijos que honran, aman, cuidan a sus padres. Cuidemos la familia y acojamos a la Madre de Dios en nuestro hogar. A continuación, viene ya la última parte de esta pasión de la cruz, donde revestiremos nuevamente la edad y tendremos la oportunidad de comunicar. Si alguna persona quiere confesarse, lo puede hacer después de la pasión, o cuando estemos caminando en el diacrucis, también lo podemos hacer. Acompañamos este momento en silencio, en regocijo. Acompañamos este momento en silencio. Fiel es a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, sacrificarnos sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase de voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro Padre cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los malos, las guerras, la envidia, la avaricia, la locuria, la mentira, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecar y protegidos de toda perturbación, mientras esclamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la comunión de tu cuerpo y de tu sangre, no sea para mi motivo de Cristo y condenación, sino que por tu piedad y misericordia, sirva para la defensa del alma y del cuerpo, como remedio saludable. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, con su indignamente en mi casa, pero en una palabra tuya bastará para sanar. Ofrecemos nuestra comunión espiritual por todos nuestros hermanos enfermos, especialmente los que agonizan y mueren en esta noche, y por la conversión de los pecadores del alma. Yo quisiera, Señor, recibirte. Yo quisiera, Señor, recibirte. Con aquella pureza y humildad. Con aquella pureza y humildad. Con que te recibió vuestra Santísima Madre. Con que te recibió vuestra Santísima Madre. Con el espíritu y fervor de los santos. Con el espíritu y fervor de los santos. Y ahora que no puedo hacerlo, y ahora que no puedo hacerlo, ven a mi alma. Ven a mi alma. Y jamás permitas, y jamás permitas, que me separe de ti. Que me separe de ti. Amén. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden de todo mal y peligro. Amén. 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 Dios Todopoderoso y Eterno, tú nos has redimido por la Santa Muerte y la restricción de Jesucristo. Mantén viva en nosotros la obra de tu misericordia, para que por la participación en este santo misterio, permanezcamos dedicados a tu servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Amén.